...espacios al rival para ganar en las espaldas. Esa es la etiqueta, Julio Daniela Sá, de estos siete partidos y pintos con mucho bruno al profesor. Bueno, yo le agradezco. Pero le quiero rectificar un poquito. No todos los partidos es esperar y salir. De acuerdo a cómo se da el desarrollo del partido, trabajamos en la semana lo que es presión arriba, lo que es el trabajo y el entorpecer en la mitad de la cancha y lo que es salir del contragolpe. Entonces, de acuerdo al sistema que emplea el rival, es lo que tratamos de hacer nosotros. Por eso sale. Por ahí están aceptados. Tienen los movimientos, vienen, van. Pero bueno, yo digo que... Venir y ganar acá es sensaciones encontradas. La gran satisfacción de haber logrado el objetivo por dirigirlos, o por la gente que copia a uno. Y el dolor y la bronca de la edad de llevarme al triunfo en una tierra a la que tiro a todos los río barriños como si fueran los río barriños. Y... 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 Aplausos 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 Aplausos